Y una pregunta recurrente que nos está llegando en estos últimos tiempos es ¿Cómo debemos andar en la vida? Bueno, la mayoría creemos que sabemos cómo debemos andar, pero en estos momentos tan difíciles se plantea la pregunta de una manera más profunda. ¿Cómo debemos andar en la vida? Bueno, realmente si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no tenemos ejemplos muy válidos para poder seguir. Yo diría que casi ninguno. Pero cuando nos ponemos a meditar y vemos en la palabra de Dios lo que nuestro Creador nos dice, Él nos enseña cómo andar en la vida para que en todas las cosas, y escúcheme bien, en todas las cosas nos vaya bien. Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos dice que Él ha dejado preceptos, ha dejado leyes, ha dejado ordenanzas, principios y valores para que nosotros supiéramos cómo andar en la vida. Y por supuesto, cómo hacer las cosas. Y también en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, nos dice que Él quiere andar con nosotros. Si escuchó bien, Dios quiere andar con nosotros, que nosotros seamos su pueblo, que Él sea nuestro Dios. Y muchas veces nosotros nos planteamos, pero esto es así. Y cuando vamos a los resultados nos damos cuenta que no, que tomamos nuestras propias decisiones por caminos equivocados, sin seguir los preceptos, sin seguir los valores y principios que Dios nos dejó. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz. Esta es la manera de andar bien en la vida. Seguir los preceptos, los valores que Dios nos dejó en la Biblia. Y por supuesto, seguir toda la enseñanza que Jesús también nos dejó. Y por último, en el libro de los Hechos, dice que Dios en otro tiempo nos dejó andar en los caminos que nosotros queríamos andar, pero que ya es hora, ya es hora de volvernos a Dios y andar en el camino que Él nos marcó. ¿Pero para qué? Para que en todas las cosas realmente nos vaya bien. Como acabamos de compartir, no hay muchos caminos. En realidad sí hay muchos caminos, pero uno solo nos lleva a Dios. Y este camino se llama Jesús. Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no vamos a Él, no podemos llegar a Dios. Por eso es importante que usted, con un mensaje de fe, a través de este mensaje directo al corazón, ponga en marcha la fe. Y si tiene alguna duda, llámenos al teléfono de producción, que gustosamente lo vamos a guiar para que usted encuentre cómo andar en la vida a través de los principios y valores que Dios nos dejó. Gracias por acompañarnos. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en una próxima emisión con más Renuevo Medical. Mi deseo, el de siempre. Que ustedes la pasen muy, pero muy bien. Que Dios los bendiga.